¡Venga Pumas! ¡Venga Pumas! ¡Venga Mati! ¡Vamos! 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 Bienvenidos amigos de Play Pro Estamos a punto de dar inicio a este encuentro entre Pumas y Centrelas en la categoría infantil en esta segunda jornada de la temporada 2024 Ya dice mixto derecho, dice izquierda y sale la patada ¡Vamos! Ya la toma gente busca el espacio por el centro pero ya está detenido por todo el equipo especial de una manera muy agresiva La primera oportunidad para el equipo de Centrelas regañar las 1.39 y la entrega por el lado izquierdo con el número 18 y ya llega al tacledo número 7 y el equipo de Centrelas es de hora moverla y con eso viene la primera y tiene la primera y con eso se vuelve a la segunda oportunidad para el equipo de Centrelas para el equipo de Centrelas y sobre la mitad del campo no hay problemas ahí en la entrega veamos quién recupera la tiene el mismo jugador de Centrelas por lo que es con eso se vuelve a la segunda oportunidad en sevillardos para el equipo de Centrelas el equipo de Centrelas es acompañado de un corredor movimientos por el lado derecho ya sabe la jugada pero hay una excelente reacción por parte de la defensiva hay un balón suelto veamos de quién es la bola ¡Vale! 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 Al parecer ya había echado por lo que será la oportunidad con esto viene tercera y largo tercera y más de quince yardas por avanzar una situación complicada para el equipo de Centrelas ya sale la jugada busca el receptor por el lado derecho y va a ser un pase incompleto cuarto tau y con esto viene cuarta oportunidad y el despegue por parte del equipo de Centrelas pero va a haber un tiempo fuera debido por el equipo de Pumas aquí viene el despegue por parte del equipo local hay un fielder esperando número 3 para recibir la patada ya sale la patada a punto de ser bloqueada una patada bastante corta que sale el terreno de juego sobre la yarda número 45 y aquí iniciará la ofensión de Pumas y se juega la primera oportunidad para el equipo de Pumas ya sale la jugada va a ser una entrega por el lado derecho con el número 28 que ya es detenido a las se lo azotan de una manera fuerte pero va a conseguir tres yardas en el acarreo con esto viene la segunda oportunidad siete por avanzar para la ofensiva de Pumas va a ser la jugada una entrega por el lado izquierdo con el corredor que ya se está escapando y va a escaparse para irse a la sana estación pero es detenido y logra mover las cadenas la oportunidad ya sale la jugada pero no estaba lista la defensiva por lo que habrá un tiempo fuera pedido por el equipo Ben se tiene la salida se renovan las acciones viene primera oportunidad para el equipo de Pumas ya sale la jugada va a hacer un pitch por el lado derecho y empieza a buscar los récords ahí va a obtener cinco yardas en el acarreo con esto viene segunda y cinco para la ofensiva ya se colocan sale la jugada va a hacer una entrega con el corredor por el lado izquierdo que intenta quitarse una ataqueada pero ya es detenido por la defensiva y van a perder unas cinco yardas en el acarreo coreback número tres en los controles va a moverse veamos de quién es el castigo va a hacer un upside ofensivo que irán cinco yardas más para atrás con esto viene tercera oportunidad y unas doce yardas para avanzar situación complicada para la ofensiva de Pumas veamos si logran conseguir la primera oportunidad ya busca el pase por el lado izquierdo es una exigente recensión número ochenta en la recensión logran mover las cadenas con este pase del número tres ya se colocan las dos escuadras pero va a haber un tiempo fuera por parte de Pumas temprano en el juego y ahora sí ya es primera oportunidad para el equipo de Pumas coreback número tres en los controles ya sale la jugada va a hacer un pitch por el lado derecho empieza a encontrar los espacios y va a ver va a hacer un punto en la parte de este número veinte que va a conseguir cinco yardas esto viene segunda y cinco ya sale la jugada un acarreo por el centro todo el espacio se está estafando hay balón sueldo y va a ser recuperado por el equipo de sentinelas a nada de lograr la anotación el equipo de Pumas pero a ver veamos veamos quién tiene el balón lo tiene el equipo de Pumas lo tiene el equipo de Pumas lo tiene el equipo de Pumas una muy buena reacción después de perder la bola logra recuperarla y ya están a nada de conseguir la anotación dos yardas es lo que separa el equipo de Pumas de poner seis puntos más al marcador y ya se mete ¿no? marcan que se quedó una yarda para conseguir la anotación una yarda más y ya tenemos los primeros seis puntos segunda y gol a una yarda de conseguir la anotación para abajo una yarda y anotamos por arriba para abajo una yarda ahora sí ya cerran todas las acciones va a ser una entrega ahí viene un tacón del corredor al centro muele las piernas se va a meter a la zona de la estación en la barca donde ya se pone seis a cero número veinte en el alcalde seis a cero por favor señor y ahora sí viene el punto extra el número uno se prepara para dar la patada ya buscan ampliar el marcador una un punto más ya buscan ampliar el marcador una un punto más y la patada va a ser buena y el marco ya se pone siete a cero por favor el equipo de Pumas y después de estos siete puntos más viene el kick-off por parte del equipo de Pumas ya se prepara el patedor número uno ya hay silistos derecha silistos izquierda y sale la patada una patada bastante elevada ya la toma alfiler ya la toma alfiler se busca en regreso pero va a tener un excelente desempeo número ocho y número veinticinco en la tanqueada primero y diez sobre la yarda cuarenta y uno en el patedor número uno va a tener una entrega por el lado derecho y este inmediatamente detenido por el patedor cero 29 hay problemas en el centro ya la toma el corredor se quita un tacleo ya está teniendo número 20 y número 25 en la tacleada tercera y ocho por avanzar ya está en la jugada hay problemas en el centro ya la toma el jugador de Serena pero muy atenta la defensiva para la pérdida de Yerba ya viene cuarta oportunidad y el de Ezequiel esa es la patada una patada bastante corta que va a abandonar el terreno y va a tener el equipo de Pumas una muy buena posición de campo con esa jugada termina el primer cuarto del encuentro ya se remuda el partido para una primera oportunidad para el equipo de Pumas va a ser una entrega por el centro con el corredor pero va a entrar rápido la defensiva de Serena y vendrá la segunda oportunidad una oportunidad donde se puede avanzar la defensiva de Pumas en el control va a ser un pitch por el lado derecho ya encuentra el espacio ahí con el bloqueo del receptor y va a conseguir unas cuatro yardas en el acarreo tercera y cinco por avanzar para el equipo de Pumas ya está en la jugada una entrega por el centro con el corredor que ya es contactado fuerte pero mueve las piernas y va a conseguir dos yardas después del contacto número 20 en el acarreo cuarta y tres por avanzar el equipo de Pumas decide jugársela por la posición de campo va a ser un pitch por el lado izquierdo hay buenos bloqueos sigue moviendo las piernas y ya nada escaparse no llega a tropezarse y como si hubiera conseguido la notación pero con esto consigue el primer 10 hay un hombre detenido en el emparrillado esperemos que todo salga bien para este jugador ya es primero 10 para la ofensiva de Pumas pero va a tener los controles está en la jugada el turno va a clase personal que tiene algunos tanqueos ya va a encontrar el espacio y los árbitros marcan que se queda a una yarda de conseguir la notación a una yarda de conseguir la notación ya está en la jugada va a ser una entrega por el centro y se va a meter toda la línea ofensiva cargando de manera excelente y ya pone 6 puntos más al marcador 3 a 0 por favor el equipo de Pumas viene el intento de un punto extra por valor de un punto el pateador preparado para dar la patada y va a ser buena número 1 sumar un punto más al marcador nos vamos 14 a 0 por favor Pumas después de la notación ya viene el kickoff número 1 es la patada una patada al centro y ya la toma el pinter busca el hueco por el lado derecho y ya está ahí una saqueada número 25 por eso viene primera oportunidad sobre la yarda de 26 para el equipo de la ciudad hay tres por el lado izquierdo va a ser una entrega por el centro del campo con el corredor y está ahí de inmediato muy atento número 11 para realizar la saqueada segunda oportunidad siete por avanzar para la ofensiva total nuevamente tres por el lado de los pies va a ser un pase una excelente protección del número 8 pase incompleto tercera misma siete por avanzar ya se posiciona ya se posiciona la ofensiva de centinelas un saludo con el lado derecho torno hacer una entrega por el lado derecho y hay inmediato en la ataqueada número 80 el lado derecho Ya el fielder la deja y la toman los jugadores de sentinela sobre la yarda número 16, 17. Y ahí vendrá la primera oportunidad para el equipo de Pumas. Primera oportunidad y es por avanzar para la ofensiva de Pumas. Con un excelente trabajo defensivo. Ya entra la ofensiva de Pumas, ahí es una carrera por el lado izquierdo. Se va a tropezar y no va a haber ganancia en el acarreo. Ganancia de dos yardas porque viene segunda y ocho. Coreback ya saca la pelota. Va a hacer un pinch por el lado derecho que ya empieza a buscar la banda. Se quita un tacleo con un corte. Pero voló un pañuelo en el terreno de campo. Perdón, en el terreno de juego. Veamos de qué trata este coñuelo. Va a hacer un holding por parte de la ofensiva. Por lo tirando y en yardas para atrás. Repite la segunda oportunidad, pero ahora hay un largo y arraje por avanzar. Sale la jugada, busca sus receptores del coreback. Ya lanza el pase. Se va a quedar algo corto. Por lo que será pase incompleto y ya se juega la tercera oportunidad. Tercera y largo. Ya va a hacer un pitch por el lado izquierdo con el corredor número uno que busca la banda. Ya se quita unos tacleos y va a conseguir unas ocho yardas en el acarreo. Pero no va a ser suficiente para el primer y diez. Viene cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad por lo que viene el despeje. Hay un centro bajo. Pero logra dar la patada número catorce. Ya la recibe el fielder. Y el mismo bandeador lo saca del terreno de juego. Pero ya se encuentran en zona de gol. Zona roja. El equipo de Sentinelas. Y hay un hombre lesionado en el campo. Por lo que sigue otra vez. Lora, Malire. También jugador de Sentinelas. Y ya viene primera oportunidad para el Open Sport. Hacen una entrega por el lado izquierdo. Ya se está escapando y se va a meter a la zona de la notación. Va a ser con plan. Y el marcador ya se pone catorce a seis. Va por el equipo de Tomás. Ahora sigue debilitando el punto de esta. Fue un jugador de dos puntos. Para el equipo de Sentinelas. O sea, el acudada busca el paso por el lado derecho. Y va a ser un paseo completo. Por lo que el marcador se mantiene catorce a seis. Por el equipo de Tomás. Por esto viene el intento. Esto es el intento del punto extra. Y también es el punto. Por parte del equipo de Sentinelas. La patada va a salir del terreno de juego. Por lo que volarán los españolos. Digamos, repite la patada. O se inician desde ahí. Se va a repetir la patada. Ya sale la patada, una patada rasa al centro del campo. Pero ya la toma el pila. Ya ven, a buscar a los huecos. Cuenta el espacio. Se va a escapar. Ya está sobre la veinte. La diez. Y va a ser top down. Pero volaron los pañuelos. Veamos de qué trata el castigo. Va a ser un holding. Un agarrando. En contra del equipo de Tomás. Por lo que se anula el castigo. Perdón, la anotación. Y no van a ser válidos esos seis puntos. Esto vendrá la primera oportunidad. Sobre la yarda número cuarenta y cuatro. Va a ser una entrega por el centro con el corredor. Que ya encuentra el espacio y lo explota. Consiguiendo cinco yardas en el acorde. Segunda y cinco para la ofensiva de Pumas. Prueba saca la jugada. Nuevamente un acorde por el centro. Y muy duro. Descortando el hueco. Nuevamente va a lograr mover la cadena. Y conseguir una primera oportunidad. Primera oportunidad. Y es por avanzar para la ofensiva de Pumas. Pumas va a buscar el pase. Le cae la presión. Y va a ser detenido. Bastante atrás. Va a haber un hombre entendido en el parrillado. Esperemos que todo salga bien. Con esta jugada va a terminar la primera mitad del encuentro. Y cada equipo va al respectivo descalzo. Vamos al punto de dar inicio a esta sección. segunda mitad del encuentro, va a comenzar con el kickoff, el equipo de sentinelas ya se preparan Bateador número 3, ya dice listos derecha, listos izquierda y arrancamos la segunda mitad del encuentro, una patada rasa al centro, ya la toma el fielder comienza a buscar los espacios, se quita un tanqueada, ya se encuentra, va a haber un pañuelo nuevamente ya se está escapando pero va a llegar hasta la yarda número 5 y vuela otro pañuelo veamos de qué tratan estos castigos Aún siguen discutiendo los árbitros para determinar cuáles son los puntos de la y aquí están los castigos hay dos castigos, hay un holding por parte del regreso de kickoff y al parecer hubo otro castigo a la hora de la taqueada por lo que se va a repetir la patada y ahora si ya se preparan los dos equipos para repetir esta patada los dos equipos esperando luz verde por parte de los árbitros para reanudar el encuentro conmigo conmigo y Ahora sí, ya suenan los silbatazos Ya tienen la luz verde para dar inicio Y ahora sí, nuevamente listos derecha Listos izquierda Y sale la patada Nuevamente pasa Ya la toma, jugador número 3 de los Pumas Ya está en su serie hueco y ya estoy tenido sobre la yarda número 43 Y ahí daremos inicio a esta primera serie ofensiva del equipo de Pumas Con esto viene la primera oportunidad Y 10 por avanzar para el equipo de Pumas Ya sale la jugada Va a ser una entrega por el centro con el corredor Que intenta buscar los huecos Pero se cierra bien la defensiva Y va a obtener unas 3 yardas en el acarreo Segunda y 7 por avanzar En esta ocasión vemos al coreback número 10 en los controles Va a ser una entrega ahora por el lado izquierdo con el corredor Pero va a penetrar bien la defensiva de Serena Y será un tacleo para pérdida de Yarras Tercero y largo ya se posiciona la ofensiva de Pumas Sale la jugada, va a buscar a sus receptores Sale el pase, un pase al lado derecho Y a nada de ser completo Y van a volar los pañuelos Al parecer hubo un contacto cuando ya había terminado la jugada Pero veamos que deciden los árbitros ¡Buenos! 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 Efectivamente un contacto ilegal Y al parecer el jugador va a ser expulsado Y va a ser un primero y diez en automático Para la escuadra de Pumas Ahora sí ya Cerrando al juego Y veamos que están esperando los árbitros Están ahí conversando con los coaches Al parecer los coaches de Sentinelas no están de acuerdo con la decisión de los árbitros Y cerrando las acciones y es primera y diez para el equipo de Pumas Va a ser una entrega por el lado derecho con el corredor que ya encuentra el espacio ¡Está escapando! Ya está entendido pero va a conseguir el primero y diez y mucho más Ya sale la jugada rápidamente por el lado derecho nuevamente la acarreó con el número veinte que ya mueve las piernas Y va a tener, van a volar los pañuelos Va a ser un castigo ofensivos Va a ser un castigo ofensivo y la ofensa va a ir para atrás Ahora sí se repite la primera oportunidad pero en esta ocasión son veinte yardas Para conseguir otro primero y diez Por el back número diez en los controles Va a ser un pitch por el lado izquierdo con el corredor Que ya busca la banda pero va a ser un buen trabajo defensivo Por lo que vendrá segunda oportunidad mismas veinte por avanzar Para el equipo de Pumas ya se posicionan las dos cuadras Va a ser una entrega por el lado izquierdo Ya se quita un tacleo y va a conseguir unas ocho yardas en el ancarreo Pero vendrá la cuarta oportunidad Una oportunidad y por la posición de campo el equipo de Pumas decide jugársela Ya sale la jugada, va a ser una entrega por el lado derecho Ya va el espacio muy grande Ya se hace una entrega, ya está en la cinco Va a ser retenido A nada de conseguir la anotación Este número veintiocho en el ancarreo Si después de este buen acarreo Ya es primero el gol sobre la yarda número cinco Cinco yardas es lo que separa Pumas de la anotación Va a ser una entrega por el centro Y se va a meter Va a ser touchdown Y el marcador se amplía veinte a... Veinte a seis, perdón Por favor el equipo de Pumas Y viene el intento de punto extra por valor de un punto Y va a ser bueno Y con esto el marcador se pone veintiuno a seis Por favor el equipo de Pumas Ya viene el tico, por parte del equipo de Pumas Ya se coloca el equipo especial Listo derecho, listo izquierda Y sale la patada Una patada bastante elevada Al centro del campo Se va a resbalar el jugador de Sentinelas Y desde ahí se jugará su primera oportunidad La jugada acaba el tercer cuarto del encuentro Y nos vamos al cuarto Al cuarto, cuarto Una primera oportunidad desde la yarda número treinta y cinco Para la ofensura de Sentinelas Ya sale la jugada Busca el pase por el lado derecho Lo danza Se le va a caer de las manos A ese número catorce Y va a ser pase aquí 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 Ahora segunda oportunidad Mis más diez por avanzar Hay dobles por ambos lados Ya está en la jugada Busca el sector por el lado derecho Y a punto de ser interceptado Y ese uno está Número uno Con esa gran intervención defensiva Nada de uno Y va a ganar el mismo jugador de Sentinelas Y va a ganar el mismo jugador de Sentinelas Y con esto Y con esto Venga la cuarta oportunidad Bueno la cuarta oportunidad Del equipo de Sentinelas Aparece que Es el de Pumas Va a ser desempeque La salida apuatada Ya la dejan los jugadores de Pumas La toma el de Sentinelas Y ahí empezará La ofensiva de Pumas Sobre la yarda número treinta Esto ya viene La primera oportunidad Sobre la yarda número treinta Diez por avanzar Correval número diez En los controles Va a ser entrega Con el corredor por el centro Que deja ir la lámina A dos jugadores Y después del contacto Todavía sigue moviendo las piernas Y le va a alcanzar Para unas nueve yardas En el acarreo Segunda oportunidad Una yarda Para conseguir mover las cadenas Ya sale la jugada Va a ser una entrega Por el centro nuevamente Y le va a alcanzar Para conseguir El primero y diez Dice cuál La primera oportunidad Para la ofensiva de Pumas Ya sale la jugada Va a ser una entrega Por el centro Con el corredor Que deja ir la lámina Contra todo lo que hay enfrente Y va a conseguir La primera oportunidad Se mueven las cadenas Y tendrá nuevamente Una primera oportunidad Va a ser una entrega Con el corredor Por el lado izquierdo Que ya encuentra el espacio Y va a conseguir Cinco yardas En el acarreo Corredor número treinta Onda y cinco Para el equipo de Pumas Sale la jugada Nuevamente un acarreo Pero esta vez Por el lado derecho Y hay buena reacción defensiva No habrá ganancia En la jugada Tercera Y misma cinco por avanzar Ya sale la jugada Va a ser la personal El coreback Por el lado izquierdo Ya encuentra el espacio Y va a conseguir El primer diez Y mucho más Diez Primera oportunidad Diez por avanzar Una entrega con el corredor Por el lado derecho Por el lado derecho Que ya encuentra el espacio Y nuevamente Otro primero y diez Y sigue corriendo el tiempo Para el equipo de Pumas Lo que le afecta Al equipo de Centineros Primera oportunidad Y otras diez yardas Por avanzar Va a ser nuevamente Una entrega por el centro El corredor Sigue intentando mover las piernas No logran derribarlo Pero ya detienen La jugada Los árbitros Y va a ser segunda Y misma diez Y ahora segunda Mismas diez por avanzar Ya sale la jugada La va a ser personal El coreback Ya encuentra el espacio Y ya es detenido Va a conseguir Unas cuatro yardas En el atorreo Y será tercera Opinio Tercera y cuatro Por avanzar Ya colocadas Las dos escuadras Para continuar Con el encuentro Los árbitros Están discutiendo Ahí con los coches Y veamos Que decide Tercera y cinco Por avanzar Sale la jugada Va a ser un acarreo Por el centro Sigue moviendo las piernas Y va a ser suficiente Para el primero y gol Los árbitros Ya marcan Que quedan dos minutos Para la culminación De este encuentro Primero y gol Y cinco yardas Esto se separa El equipo de Pumas De la anotación Corredor Se va a meter A la zona de anotación Y ya pone Seis puntos más Nos ponemos 27 a 6 Favor el equipo de Pumas Con esto viene el intento De punto extra Para poner un punto más Al marcador 27 a 6 Recordemos Es el marcador actual Va a ser engaño Y va a ser bueno Una buena recesión Son dos puntos más Al marcador Y nos ponemos 29 a 6 Favor el equipo de Pumas Ya después de la notación Ya después de la notación Y el punto extra Viene el kickoff Por parte del equipo de Pumas Pateador número uno Se coloca para dar La patada Ya dice listos derecha Listos izquierda Y dale la patada Una patada bastante larga Y tiene problemas El filtro para recogerla Ya busca la banda Y va a salir Del territorio de Jóvenes Sobre la yarda Número 35 Y con esto se fue a segunda Y 15 por avanzar Se reúne nuevamente En el hall El equipo de Serena Ahora si Se coloca la ofensiva Ya sale la patada Va a ser una entrega Con el corredor Y ahí Número 29 Con un tacla ofensivo Va a ser Que pierda yarda Con esta jugada Concluye este encuentro Categoría infantila Entre Pumas y Sentinelas Con un marcador A favor de Pumas De 29 a 6 Y los dejo con las celebraciones ¡Al Infobes y Sentinelas Para el polo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!